Bueno chavales, la verdad que 2023 es un año en el que yo creo que fui al amanecer más que cualquier otro año, incluso todos juntos, este año, los dos meses que llevamos, la verdad que fue también el año de ir a la costa, de empezar a aprender un poco, casi no habíamos ido a la costa, nos queda muchísimo por aprender y bueno, sin ir básicamente con nadie que nos diga rollo las mareas y todo, los sitios, bueno, al fin y al cabo tampoco hay muchos para pescar y los acabas asumiendo, pero bueno, hay que aprender por nosotros mismos casi prácticamente todo, así que bueno, es un año que llevamos de aprendizaje de la costa, por aquí dentro sabemos pescar más o menos bien, la verdad tampoco somos profesionales, ni muchísimo menos, habrá gente que pesque muchísimo mejor que nosotros, pero bueno, por fuera la verdad que sí que no tenemos ni la menor idea, fue un año de probar, yo fui muchas veces al amanecer, hay veces que fui con Juan, que fui yo solo, también prácticamente casi todos los días que hizo el mar medio adecuado para ir a la costa, independiente de la mente de la marea, intenté ir porque tampoco hay días que hay mucho más mar, no se puede ir, otros días que hay demasiado poco y aún así también fui días con un mar, fui días que supe que me iba a comer un bolo, pero bueno, nunca se sabe, igual tú piensas que te vas a comer un bolo y al final no te lo acabas comiendo, así que bueno. Y también fuera de la costa, también fui muchos días aquí a la amanecida por dentro, Juan me acompañó en algunas salidas y por suerte, más o menos dio su fruto de que un día, además un día que tampoco no tenía ni sentido que saliera, pero bueno, salió un día el récord de 2 kilos que te he servido anterior, obviamente no es nada del otro mundo, por aquí dentro, pues bueno, si cogeras una cada semana, día, está bien, coger una cada año, no. Así que bueno, este año yo llevo unas cuantas lubinas y bueno, la verdad que después de ir tantas veces a la costa, fui tanto como amaneceres, atardeceres, intenté ir en el mejor tiempo posible, la verdad, para que saliera lo mejor posible y bueno, al fin y al cabo, un día dio su resultado y creo que más por insistencia que por ir los días adecuados, al final acabó saliendo una lubina decentilla, bueno, la verdad, después de la de Juan del Barco ya se fue calmando los humos, se nos fueron calmando y bueno, ahora que salga otra de 3 kilos, pues bueno, está bien, pero bueno, ahora habrá que apuntar más alto, a ver si sale una ya de 5 o 6, obviamente es apuntar muy alto, pero bueno, hay que ponernos metas y bueno, creo que no quiero hacer más spoiler, así que bueno, os dejo con unos planos y lo que pasó y luego, bueno, comento un poco más. First try, first try, como le piqué, es pequeña, que es esto, que es esto, esto es una lubina, si es tú, ah, que sí que suena, me, sí hombre, sí hombre, dónde voy con tremenda lubina, vamos a soltarla, vamos a meterla en una poza, y pues la pátra, vamos a meterla y así que bueno, Tengo, otra vez Mima, ¿dónde estoy? Es otra mierda Esto es de coña, tío Segunda alubina, nana Vamos a dejarlo estos ahí Cuidado esto, chicos, que locura Tengo, otra vez Tengo aquí abajo Hostia, esto parece decente Esta es de buena No tan buena, pero Yo pinto Hostia Me cago Sí, hombre, gané una de dos kilos y se me va a sacar Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Se me va a sacar Bien, olores Aquí la meto Sí, hombre No llega al mar No llega al mar No llega al mar No No Me partió, me partió Me partió Me partió Me partió No llega al mar No llega al mar No, no Vamos 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 Me ha abrido la grapo Mira esto Hay que seguir pescando Hay que seguir pescando Hay que seguir Qué locura chavales Y ahora que estáis ya aquí de vuelta La verdad que fue Un día bastante extraño Porque eran las 12 Pero bueno, el mar estaba bien, todo estaba bien Además estaba nublado, que siempre ayuda Y fue primer tiro sacar Segundo tiro nada Tercer tiro sacar otra enanísima Y luego ya El siguiente tiro sacar esa Me pegó el bicho Al lado de las piedras Ya visteis que no tiro absolutamente nada Venía hasta hecho en el vídeo digo ¿Es un pinto? Me quedo como ¿Será un pinto, no? Y al final cuando la vi ya dije Ostras Esto es contundente Y básicamente estaba solo También había bastante marcito Estaba medio espuma Tuve suerte que el mar básicamente Y yo un poco de fuerza La fui metiendo para adentro Para adentro, para adentro Me la subí una grieta Que no se ve La gopro estaba un poco más el ángulo Me la subí una grieta Y ahí ya Fue cuando intenté tirar del bajo Para subirla con... De la línea Sin echarle la mano a la boca Como tenía un pie detrás Para que no se escapara Y justo partió O sea se ve la grapa Y ya le eché la mano La subí y empecé a gritar como un loco Y lo peor es que muy desgraciadamente No grabé nada con esta cámara Con la buena Porque fue en plan ¡Buah! Salieron tres seguidas Hay que seguir pescando Pero lo que no sabía Es que el único señuelo Que tenía con el que pesqué Se había quedado en la garganta de la lubina Porque no fui capaz de sacarlo Y no querían entrar a absolutamente nada más Después de media hora Saqué otra más pequeñaja Pura suerte Y luego sigue intentándolo Y absolutamente nada Y luego bueno Tengo un clip Con la GoPro Sañándose la lubina Pero con esta cámara No grabé ni la lubina Os pondré una foto Al final Pero bueno Ya visteis que empecé a loquear Como un loco Literalmente De la alegría Pero bueno La verdad que el sitio Se prestaba A que saliera algo guapo De hecho fuimos dos días después Porque el día siguiente Daba mucho mar Fue unos días después Que daban más únicamente El mismo mar Pero no estaba nublado Fuimos Juan y yo Decir bueno Vamos a intentarlo otra vez A ver si saliera algo más Pero no Se acojo a una lubina Por suerte La verdad Tuvimos unas cuantas horas Y absolutamente Nada más Pero bueno El sitio la verdad Que se quedará Para ir más Cuando esté nublado Que pinta muy bien La ola que se hace La veréis con planos de tron Se hace una ola ahí Lateral súper guapa Que normalmente Suele estar ahí el pescado Tuve suerte Los tres primeros tiros No sé si luego Se fue el pescado O el señor que tenía No les gustaba Pero bueno Así salió Mi lubina récord Además en la misma semana Que la anterior Justo dos días después Y luego también Fui semanas después Y llevo sin pescar No lo vine a tiempo Pero bueno Así es la pesca La verdad Tenemos que aprender Aún bastante de la costa Es un cambio bastante Diferente a pescar Aquí dentro Y obviamente Aquí los sitios Los tenemos ya Mallaos de Saber con qué marir Con qué marea Con cuánto mar La costa aún Tenemos que aprender mucho Sacar muchos peces Y a ver si sale Algún bicharraco más Antes de que llegue verano O si sale en verano Tampoco vamos a quejar A ver si vamos a darle Con el paseante por la costa Y sale algún bicharraco también Así que bueno Espero que os haya gustado Yo aquí comentando Últimamente estamos haciendo Bastantes vídeos Y comentando Clips ya Que grabamos otro día Pero bueno Yo creo que quedan Bastante guays Y así podéis ver el clip De la lubina Que no fue la mayor lucha De su vida Pero bueno Así es como saqué Mi lubina récord Por ahora Dentro de poco Espero sacar Una más grande Gracias por ver el clip Gracias.